Ruequita para Paita y se va la primerita Adentro, Paita y Antelo, muchachos de gran coraje Que suricaron las rutas de mi querida Bolivia Que suricaron las rutas de mi querida Bolivia En cada curva que daba dejó un recuerdo el chapaco Arrollando al Oscar Crespo y al seguidor de Bourgois Arrollando al Oscar Crespo y al seguidor de Bourgois Este es la cueca, Paita, el gran campeón nacional Viva Paita, dale Paita de la tierra al motocente Viva Paita, dale Paita con el Torino y tripa Viva Paita, dale Paita con el Torino y tripa Adentro, Paita y Antelo, muchachos de gran coraje Que suricaron las rutas de mi querida Bolivia Que suricaron las rutas de mi querida Bolivia Cada curva que daba dejó un recuerdo el chapaco Arrollando al Oscar Crespo y al seguidor de Bourgois Arrollando al Oscar Crespo y al seguidor de Bourgois Este es la cueca, Paita, el gran campeón nacional Viva Paita, dale Paita con el Torino y tripa Viva Paita, dale Paita con el Torino y tripa Viva Paita, dale Paita Viva Paita, dale Paita con el Torino y tripa Viva Paita, dale 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 Paita, Gracias.